Moto X reconoce cuándo no se te debe molestar, como cuando estás durmiendo o conduciendo. Puedes establecer acciones o excepciones para que funcionen exactamente como deseas que lo hagan. Para comenzar, escoge Assist, Siguiente y luego Sí acepto. Desde aquí puedes comenzar a configurar tus acciones de Motorola Assist. Configura la acción de Conduciendo para mantenerte concentrado en el camino. Moto X te puede decir quién está llamando y puedes optar por responder con un mensaje de texto o decir Responder y hablar a través de los altavoces. Si alguien te envía un mensaje de texto, Moto X puede leerlo y enviar un mensaje de notificación que indique que estás conduciendo. Configura la acción Reunión para evitar interrupciones y escoge Silenciar tu Moto X cuando estás ocupado y responder automáticamente las llamadas perdidas de las personas en tus favoritos. Y configura la acción Reposo para silenciar automáticamente tu Moto X cuando duermes para asegurarte de tener una buena noche de descanso. Tendrás también la tranquilidad de saber que puedes configurar expectativas para las reglas de sueño. Mundial y grabar con unuyorsun de Estado reales para poder